En este video vamos a ver cómo construir un primer automata finito determinístico usando GOLD. Gracias. Gracias. Una vez definido el archivo de GOLD debemos pensar en la definición de nuestro automata para el lenguaje. En este caso vamos a utilizar un lenguaje sobre el alfabeto 01 de tal forma que las palabras en el lenguaje no pueden contener tres unos consecutivos. Lo primero que debemos hacer en la definición de nuestro automata es definir el conjunto de estados que queremos definir. En este caso vamos a definir un automata con cuatro estados que vamos a enumerar A, B, C y D. Luego debemos definir cuál es el alfabeto de nuestro automata. Para esto podemos definir el conjunto de palabras sigma. Y los elementos del alfabeto deben estar definidos como caracteres. Luego debemos definir cuál es el estado inicial de nuestro automata. En este caso lo vamos a denominar con una cu minúscula. Los estados iniciales son simplemente uno de los estados en el conjunto de estados, que en nuestro caso va a ser el conjunto A. Y luego debemos decir cuál es el conjunto de estados finales. Para este automata vamos a utilizar un conjunto de tres estados finales. Que van a ser los tres primeros estados del automata. Y finalmente debemos definir cuál es la función de transición para nuestro automata. La función de transición está definida como por la variable delta, la cual podemos encontrar en el panel de goldcharacters. Y si vamos a la parte de gridcharacters, ahí encontraremos el símbolo para delta. Y podemos definir la función de transición. La función de transición está definida por medio de triplas que están compuestas por un elemento del conjunto de estados, un elemento del conjunto del alfabeto y otro elemento del conjunto de estados. Estos enmarcados en paréntesis cuadrados dobles. Estos también se encuentran acá en el mapa de caracteres de gold, donde los podemos utilizar. Y debemos definir los estados. Entonces primero un elemento del conjunto de estados, luego un elemento del conjunto de caracteres y finalmente un elemento del conjunto de estados. Eso definiría la primera transición para nuestro automata. Y subsecuentemente podemos definir todas las otras transiciones. Para definir el conjunto de transiciones en automatas determinísticos es importante recordar que delta es una función y por lo tanto debo poder proveer una definición para cada uno de los elementos del conjunto de estados con cada uno de los elementos del conjunto de caracteres. Entonces, una vez haya terminada la definición de mi función de transición, podemos pasar a definir el automata. Entonces vamos a definir el automata como una variable A, que es un automata determinístico. Entonces vamos a usar el tipo de gold determinística automata. Y vamos a declararlo como un nuevo objeto de ese tipo. Y este objeto tiene nuestro conjunto de estados, el alfabeto, el estado inicial, el conjunto de estados y la función de transición. Ya teniendo la definición del automata, podemos simplemente decirle a la interfaz que nos muestre el automata. Finalmente, para resolver los errores que se encuentran acá, debemos importar las librerías de gold que se importan por medio del keyword using y traemos las estructuras de gold. Una vez finalizado el automata, podemos proceder a correr nuestra definición del automata presionando acá en el botón para correr aplicaciones gold. En la parte superior derecha, el botón verde con unas monedas. Y al ejecutar este automata, se va a desplegar la ventana con la definición del automata. Esta es la definición de nuestro automata que nos permite verificar que las cadenas sobre el alfabeto 01 no tengan tres unos consecutivos. Para hacer esta verificación, podemos dirigirnos al menú de tools y correr el automata y darle un ejemplo de la cadena acá en el input. Entonces, podemos definir una cadena que sea aceptada, por ejemplo, como 01, 01. Y para correr el automata, simplemente debemos utilizar los comandos de la derecha, las flechas para darle play. Entonces, podemos recrear cada uno de los pasos uno a uno de los caracteres que se están leyendo de la cadena. Y el estado del automata, podemos verlo dentro de la visualización. Entonces, aquí nos encontramos en el estado A y a medida que nos vamos moviendo, vamos viendo qué transición se está utilizando y en qué estado nos encontramos. Al terminar de leer la cadena, como nos encontramos en un estado final, que en este caso es el estado B, podemos decir que la cadena es aceptada. Si modificamos este ejemplo para que tenga un número inválido de unos consecutivos, podemos hacer también la verificación del automata. Y observar que a medida que se van leyendo los unos, el automata se va a mover hacia un estado que no acepta la cadena, que en este caso sería el estado D. Y una vez finalizada la lectura de la cadena, como no estamos en un estado final, el automata dirá que la cadena ha sido rechazada. Gracias.